hola amigos tocateros hoy curiosidades y notas del fútbol internacional la revista inglesa for fortuo quien realiza publicaciones mensuales en inglaterra desde 1994 la cual siempre contiene alrededor de 164 páginas tomó este nombre como una formación base tradicionalmente asociada al fútbol inglés cuenta con una oficina de auditoría de circulaciones para distribuir a distintas partes las ediciones que se publican en el extranjero para recordar sobre el mes de octubre del 2022 la prestigiosa revista publicó lo que para ellos según su sistema de clasificación y estadísticas publicaron que messi y maradona son mejores que pele y donde el messi se encontraba en el tope del conteo seguido de maradona relegando a cristiano ronaldo a un tercer puesto y posicionando a pele en el cuarto lugar ahora sobre el mes de marzo del 2023 en su nuevo listado aparece el tigre el colombiano radamer falcao garcía y león el messi sigue encabezando ese listado este es un nuevo reconocimiento para falcao aunque el presente en su actual equipo no es el mejor y con el pasar de los días sigue perdiendo protagonismo aún se mantiene como uno de los mejores jugadores del mundo en la historia reciente el tigre está ubicado en el puesto número 54 por encima de ángel de maría en hazard cafú virgin bandai paul cholez roberto carlos wesley snyder entre otros grandes estrellas del fútbol mundial pero por qué este reconocimiento para falcao que ha hecho para ganarse dicho reconocimiento pues te lo vamos a recordar su aventura con el fútbol lo ha hecho recorrer siete países colombia argentina portugal españa francia y turquía es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo este récord lo comparte únicamente con cristiano ronaldo el tigre lo logró con el porto en la liga europea de la uefa en el 2011 fue considerado el quinto mejor futbolista en europa por delante se encontraba león el mes y cristiano ronaldo iniesta y sabe nuevamente en el 2012 quedó de octavo y ese mismo año fue considerado el tercer mejor jugador del mundo de la temporada 2011-2012 y luego globe soccer awards donde los asociados de clubes europeos eca en conjunto con la asociación europea de agentes de jugadores efe a lo consideraron como el mejor futbolista del mundo en enero del 2013 fue incluido en la fifa fit prop world 11 del 2012 como quinto mejor jugador del mundo en el 2013 fue incluido en la lista de 23 jugadores nominados al fifa balón de oro puesto número 11 empezó jugando en colombia en su tierra en el club lanceros far play de la segunda división colombiana a la edad de 13 añitos y señores apenas tenía 13 añitos y ya casi hace 22 años pasó por argentina por el equipo de la banda cruzada el river play lo fichó a sus 15 años su primer partido profesional en la primera división de argentina fue en el torneo clausura 2005 con 19 años ante independiente marcando un doblete ahí fue cuando realmente empezó a rugir el tigre colombiano fue tanto su reconocimiento deportivo que empezaron las ofertas por adquirir los servicios del goleador milán deportivo la coruña fluminense aston villa entre los más sonados en total falcao en argentina consiguió 45 anotaciones en 111 partidos los seguidores del draguau no olvidan los goles del tigre que llevaron a la gloria al club portugués el nombre de falcao en el porto es sinónimo de grandeza y de perseverancia donde mostró el poderío goleador que lo catapultó como uno de los mejores delanteros del mundo está en la retina de los miles de aficionados que gritaron sus anotaciones sobre todo aquellas que valieron títulos como también las 17 dianas récord que hasta ahora nadie ha podido romper en su estadía en el porto jugó un total de 87 partidos marcó en 72 oportunidades y ajustó 17 asistencias además de la europa league ganó seis títulos dos ligas dos supercopas y dos copas de portugal para el 2013 el colombiano hizo parte del once ideal de la fifa en el que también estuvieron andrés iniesta sergio ramos xavier hernández y que casillas entre otras estrellas del balompié internacional un 18 de agosto del 2011 atlético de madrid fichó a ramel falcao por una cifra estimada en 45 millones de euros considerada en su momento la venta más cara de la primera división de portugal las marcadas de falcao aún siguen vigentes en el atlético de madrid y lo dijo lo mencionó en su presentación quiero marcar una era con el atlético de madrid y vaya que si lo cumplió en el equipo colchonero logró tres títulos en dos años marcó 70 goles en 91 partidos oficiales 36 goles en una temporada nadie lo ha podido superar diego costa fue el más cercano con 35 tantos en 66 partidos marcó 50 goles en liga en su segundo partido con el atlético marcó tripleta 12 goles los respaldan cuando quedaron campeones de la europa lee 2011-2012 cinco goles en un mismo partido más goles en una final de europa un partido que aún está en la retina de los hinchas del atlético de madrid claro que estamos hablando de la tripleta que le marcó al chelsea por la supercopa de europa 2012-2003 y la final por la copa del rey ante el real madrid quedando campeones 17 temporadas tuvieron que pasar para que en el 2017 mónaco volviera a conseguir un título de liga y este proyecto lo encabezó el tigre radamel falcao con 140 partidos jugados 83 goles 12 asistencias y un título de liga el 24 de enero del 2014 falcao sufrió una lesión rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha la cual le impidió jugar el mundial de brasil y terminar la temporada con el club mónaco en una entrevista falcao comentó me parece que nadie apostaba por mónaco para ganar la liga o para llegar hasta la fase en que llegamos en champions league a pesar de su exitosa carrera como goleador en europa le hizo falta triunfar en la premier league de inglaterra liga en la que actuó bajo las órdenes del manchester united y el chelsea todo indica como es conocido por todo el mundo futbolero con esa lesión que sufrió su nivel no volvió a ser el mismo y en el galatasaray en su momento tuvo el mejor promedio de gol en la superliga de turquía pero esa seguidilla de lesiones lo tuvieron varias semanas alejado del campo actualmente el colombiano se encuentra jugando para el rayo bayocano en españa aunque en la primera temporada de su regreso a españa fue protagonista marcando goles importantes pero nuevamente llegaron a lesiones y en sus regresos lo han tenido relegado y lo han sentado en la banca a sus 37 años el delantero samario es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano goleador de la tricolor con 36 tantos por todo esto por sus reconocimientos por sus títulos por su lucha por su entrega y por su profesionalismo es digno de estar en esta lista de los mejores futbolistas del siglo 21 ahora preguntémonos e imaginémonos hasta dónde que hubiera sido que hubiera alcanzado a conseguir radamel falcao si no hubiera pasado por esta desafortunada lesión que le impidió seguir destacándose y siendo protagonista como de los mejores jugadores del mundo de esta época amigos tocateros sumen restes multiplique dividan y saquen sus propias conclusiones si el tigre merecía estar por lo menos en los 10 primeros puestos de este listado de los mejores futbolistas del siglo amigos de la tocata muchas gracias por su apoyo y hasta pronto